Positiva, positiva. La verdad que estoy encantado de lo que estamos viviendo en esta jornada en Torrecilla de Alcañiz, puesto que para ser el primer encuentro que organiza la comarca a través de su área de mujer, el hecho de que más de 140 personas, mujeres, estén aquí pasando la jornada para mí es muy positiva. La verdad que muy contenta porque el primer encuentro de mujeres de la comarca del Bajo Aragón y que tengamos más de 140 personas inscritas, pero la verdad que muy satisfecha del trabajo realizado por parte de las trabajadoras y por mí también, claro. Esta mañana ha habido una mesa redonda donde para mí han sido espectacular las palabras que hemos recibido de las emprendedoras del Bajo Aragón, puesto que he visto que son personas con muchísimo corazón, personas que quieren trabajar en el Bajo Aragón y lo están demostrando. Tenemos que sea un espacio a compartir entre esas personas que trabajan desde casa o incluso necesitan visualizar, porque trabajan virtualmente, pues tener un domicilio, tener en esa red, tener ese espacio también físico para hacer presentaciones a sus estudiantes, hacer formación y por lo tanto va a ser una herramienta para estas personas. ¡Gracias! 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 De hecho, bueno, la idea es esa de que todos los años haya un encuentro en diferentes municipios de la comarca y bueno, hoy hemos metido en la mochila que os hemos entregado a cada una que entrabais, hemos metido como una evaluación y ahí pedimos pues a lo mejor ideas que puedan surgir, porque quieras que no, estamos abiertas un poco para que nos digan las mujeres lo que quieren y lo que necesitan. Sí, tiene que serlo, tiene que serlo el segundo encuentro, puesto que después de lo vivido hoy no podemos dejarlo atrás. Las personas nos dicen que hay que seguir y nosotros estamos convencidos de ellos. Estoy seguro que el año que viene habrá nuevas aportaciones profesionales y sobre todo historias de convivencia. también lo empleamos como una jornada de convivencia entre la gente de nuestros pueblos. Aunque si con este primero hay tanta fluencia, pues esperemos que en los siguientes se hagan buenos proyectos. ¡Vosotras! ¡Vosotras! Y pasárnoslo en grande.